Antes de empezar quiero decirles que me sigan en mi Twitch, link en la descripción porque hago directos casi todos los días. Muy importante, muy importante todo el contenido que va saliendo de DC y de Marvel en mi Twitch en exclusiva. También estoy regalando suscripciones a los seguidores del canal, los espero. Bueno, vamos a poner el teaser para el que no lo vio, más que nada subtitulado, que hay muchos que no lo habrán visto subtitulado. Está en todos lados en inglés. Increíble como bajó de peso Jacob Batall. Me encanta como hicieron el tema de la revelación del título. Estuvo bueno también como lo hizo Tom Holland con el tema de Far From Home. Era la idea Bill, era uno de los propósitos de 2021 en Twitch y creo que lo estoy logrando. Bueno, así reveló Tom Holland el título de Far From Home. Spider-Man 2. Bueno, a ver, vamos a analizar la pizarra, ¿ok? Vamos a analizar la pizarra porque hay bastantes cositas para comentar. Esto seguramente vaya a YouTube después, así que nada. Si quieren saludar a los de YouTube, pásense por Twitch, gente de YouTube. Te hago directos todos los días, ¿ok? Bueno, vamos a arrancar de arriba hacia abajo, ¿ok? Primero que nada hay que decir que hay muchísimos títulos acá que fueron descartados. Muchísimos títulos que estaban rumoreados. Yo creo que Sony se enteró de esto. Hola, mamá, soy famoso, estoy en YouTube. Muchas gracias, Ale, por los bits. Muchas gracias. Yo creo que Sony sabe perfectamente los rumores que estaban dando vueltas en internet. Y por eso metieron estos títulos ahí en la pizarra. Me pregunto quién escribió todo esto. ¿Habrá sido Tom Holland? No creo que haya sido Tom Holland, pero bueno. Títulos descartados fueron Home Sweet Home. Can't Find Home, que no puede encontrar la casa. Hogar Dulce Hogar, Home Worlds, que sería mundos de casa, algo así. O sea, home es obviamente casa y worlds son mundos. Cerca de casa, Close to Home, Stay at Home. Esto debe ser una referencia al coronavirus, al COVID-19, por supuesto. Que sería estar en... quédate en casa, ¿no? Hard Pass. Homeschooled. Schooled, algo como el del colegio, ¿no? Como que hace el... Como que sería como la escuela, como el colegio en la casa, algo así. La tía May dice que no. Eso no lo había visto. Homesick. ¡Ah! Como que no, descartado. Después Home Made. Home Run. Welcome Home. Home Alone. Far From Home. Ya hicimos esto, dice. Ya hicimos esto. No Place Like Home. No hay lugar como casa. Quiero ir a casa. Wanna Go Home. Work From Home. Trabajar desde casa. Títulos descartados. Home Run. Creo que no lo dije. Sí, no sé. Y bueno, algo... Algo que hay que prestar mucha atención acá es el tema de los símbolos que tenemos. Por ejemplo, hay muchísimas telas de arañas. Por supuesto que hay telas de arañas. Porque es la película del hombre araña, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos el reactor. Estos son... Bueno, iba a decir que eran los ojos de Deadpool, pero no son los ojos de Spidey. Después tenemos los hexágonos. Que, bueno, muchos dicen que son las referencias a... A WandaVision y todo eso. Puede ser referencia a WandaVision. Abajo a la derecha. ¿Qué más pueden encontrar ustedes que yo me esté perdiendo por acá? ¿Qué onda, Toby? Bienvenido al directo. ¿Viste que aparece el logo de Batman? Ale, muchas gracias por los 10 bits. De nuevo, dice... ¿Viste la teoría de que los tres títulos falsos están haciendo referencia a los tres Spiderman? Obviamente van a sacar teorías con esta pizarra. Van a sacar muchas teorías. Pero bueno. ¿El logo de Batman? ¿Dónde está el logo de Batman? ¿Dónde está el logo de Batman, gente? ¿Me dicen dónde está el logo de Batman? Porque no lo encuentro. A ver. ¿Dónde está el logo de Batman? Porque no lo encuentro. Es troll. Tiene que ser un troleo. Yo no veo el logo de Batman. Más para atrás. ¡Ah! De una. De una. Mira. Es verdad. Es el logo de Batman. Es un murciélago. Es un murciélago. Y acá, donde están ellos... ¿Qué vendría a ser? Como Halloween. Algo así. Acá hay como decoración. John Watts. Bueno, obviamente es la oficina del director de la película. De la trilogía. ¡Ojo! Miren esto. Acá hay la portada de un cómic. ¿Esa es la portada de un cómic? Che, está muy flaco. Ya hay con Batalon. Adelgazó un montón. La remera de Tom. Ay, 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 ay. Se prendió, se prendió. Bueno, acá está el murciélago. Tremendo. Eso tiene que ser una referencia de Batman. Olvídate. Tiene que ser una referencia de Batman. La referencia de Andrew Garfield. ¿Cuál es la referencia de Andrew Garfield? Está raro que esté decorado todo como Halloween. Si la película será en víspera navideña. Es verdad. Es verdad. Por las filtraciones que tuvimos del set, va a ser en víspera navideña. En el cuadro de la izquierda apenas salen. ¿En eso? ¿En eso? La referencia de Andrew Garfield. Eso es el Pac-Man, ¿no? Estoy mirando a la izquierda, pero... Los colores de las arañas rojo y negro referencen los trajes de Toby. A ver. Me está jodiendo. Rojo y negro está más que claro. Está más que claro. Ya está. Él también tiene traje rojo y negro. Sí, simplemente metieron eso por decoración. Capaz que ni siquiera quisieron hacer una referencia a Batman. Isaac Snyder. Gracias por el follow. Bienvenido. La portada... Ok, la portada del primer cómic. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Yo no leo cómics. Por eso no supe. Ale, gracias por los bits. Ya van 40. Me parece raro que no haya ninguna referencia de Mephisto. Se mamó. ¿Dónde está Mephisto acá? ¿Dónde está Mephisto? Bueno, este es el reactor. Y este también sería el reactor, ¿no? Después tenemos los hexágonos. Me gusta cómo está decorado. Me gustan los colores. Y por supuesto en el centro... Spiderman no way home. Spiderman... Yo creo que lo van a traducir... Spiderman sin camino a casa, ¿verdad? Simplemente. Spiderman sin camino a casa. Spiderman sin camino a casa. Por favor, no... Aburrido... ¿Qué? ¡Ah! ¿Tú? ¿Qué dice ahí? Qute... Qutesi. Lutesi. ¿Qué es Qutesi o Lutesi? Capaz que lo estoy leyendo mal. Ja. Problemas con el copyright. Obviamente es Home Alone. Dice Corny. ¿En dónde? Acá no dice Corny. Gracias Ale, gracias. No place like. Esa es la referencia de Andrew Garfield. Ah, ok, ok, ok. No tengo idea porque yo las películas de Andrew Garfield las habré visto... Dos veces cada una como mucho. Más no porque... La verdad que no me... Nunca fui gran fan como muchos de ustedes son. Muchos fanáticos de Spiderman son. De las películas de Andrew Garfield. Yo las vi dos veces y contadas. Este es el Tesseracto, seguro. Seguro, puede ser, puede ser. El Murciélago, en mi opinión, es una referencia a Morbius. También. También puede ser una referencia a Morbius. No la había pensado. También, también. Sí, 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 sí. Avanza un poco más el video y parece... Que hace referencia a Wandavision cuando cambia el logo. Mal. Eso no la había pensado yo. A ver, frame por frame. Si hay algo entre medio, pero no. ¿Se imaginan ahora? Termina Wandavision y dicen... Wanda will return in Spider-Man No Way Home. Épico. Bueno. Supuestamente se había filtrado. Vieron, dijeron... Hoy me pasaron muchos el clip ese de que... Bueno, el clip, la foto esa de que... Decía al final del capítulo 9 de Wandavision. Wanda will return in Spider-Man Homeworld. Más fake. Imposible eso. Porque la película al final se terminó llamando... Spider-Man No Way Home. A mí me gusta el título. Me gusta bastante más que Far From Home. Far From Home no me gustaba. Homecoming sí me gustaba. Es que sonaba raro. Spider-Man Far From Home suena raro. Spider-Man Homecoming suena más natural. Y Spider-Man No Way Home también suena más natural. Al menos en mi opinión, ¿ok? Pero bueno. Muchas gracias gente de YouTube. A los que vieron este video. Analizando... Así un poquito por arriba la pizarra y el título revelado de Spider-Man No Way Home. Ya no la podemos llamar más Spider-Man 3. O sí podemos llamarla Spider-Man 3. Pero bueno. El que quiera la llama como sea, ¿ok? Así que bueno. Por fin la podemos llamar con un título. Gracias a todos por ver el video. Síganme en mi Twitch. ¿Ok? Link en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Acá hay muy buena onda en Twitch. Como vieron en el costadito en el chat. Así que bueno. ¿Qué están esperando para venirse? Los espero. Adiós.